¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bienvenidos a un nuevo programa de Abriendo Juguetes. El día de hoy toca Master of the Universe de The Loyal Subject que trae Novel Max a México. Y bueno, no estoy solo, está conmigo Juanma ¿Cómo están? Y bueno, pues la verdad es que estoy bien emocionado porque me había tocado ver estos juguetes en vitrina y ahora los puedo ver de cerquita y están maravillosos. A ver, enséñanos, así porque a mí me tocó abrir a Beastman y a Skeletor, que me salieron unos Mystery Bags en otros programas. A ver, chécalos, tú que eres muy fan de He-Man. Bueno, de entrada voy a agarrar a Skeletor, que es el que tienes aquí, que algo que me llama muchísimo la atención es que trae el hacha de He-Man. No sé por qué le tocó traer el hacha de He-Man, pero está precioso que traiga eso, el báculo está increíble. Los veía yo, yo pensé que eran figuras fijas y no, tienen movimiento, de hecho tienen articulaciones bastante interesantes. En este caso a él se le mueve la quijada, se ve muy padre. La espada está maravillosa, es preciosa la espada, traen muchos, pues sus piezas pues como deben traerlos. Y la verdad es que a pesar de que son un juguete distinto al juguete original o a los juguetes que se han estado vendiendo, conservaron la esencia padrísimo. Skeletor se ve increíble, Beastman, bueno, o sea, creo que tiene mejor expresión este Beastman que la versión original, se ve más malo así, ¿no? Eso es una realidad. Y por acá Triclops, bueno pues, este es uno de mis personajes favoritos y lo ha sido mucho tiempo. ¡Mira! Y además se le puede quitar, o sea, esto no está, está sobrepuesto esto, qué padre está esto. ¿Ya viste? También este no se quita. Sí, no se quita. Pero este trae el, como trae el original. Como los originales que le quitabas. Aquí trae su pin para quitarlo. ¿Agarlo? Sí, gira los ojos también, está bien padre. La verdad es que la, la, el trabajo de diseño de personajes me gusta mucho, aunque es, este, achaparrado, se me olvidó el nombre de cómo se le dice, pero está muy padre, están muy bien hechos, muy bonitos, muy a lo que eran las caricaturas de He-Man, más que, más que otra cosa, están más como de las caricaturas de Filmation. Y esto acaba de salir, o sea, esta, esta compañía The Loyal Subject, este, ahora sí se lo pueden ver, mira, aquí está The Loyal Subject, este, está trayendo muchas de estas, este tipo de figuras, tiene de Dragon Ball, tiene de Mi Pequeño Pony, tiene de G.I. Joe, tiene de Thundercats, tiene de Cómo Entrenar a Tu Dragón, tiene también de cosas de anime como Attack of the Titans, y, bueno, el día de hoy vamos a abrir estos, dos, estos dos, y tenemos uno semi abierto, pero que Juan no ha visto, y yo quiero que lo vea, para que nos diga qué le pareció. Vamos a ver, a ver, sí, vamos a abrirlo. Este ya está abierto, ya nomás es para qué. Lo abrimos por abajo, ¿no? Yo no lo he visto, vamos a ver. Sí, ese no está. Y, y cuando llegué aquí, se fue por allá, se fue a esconder Bernardo, para que no viera que estaba aquí. Para que me digas qué te parece. A ver, vamos a ver, ok, bueno, aquí está la caja. De entrada la caja está preciosa, ¿eh? El arte está muy bonito. Me gusta el arte de la cajita, aquí está, vamos a ponerlo atrás. Vamos a abrir. ¡Yay! ¡Ven a más! Vamos a poner esta bolsa, a ver, es Manat Arms. ¡Qué hermoso está esto! Mira, la articulación de las piernas. O sea, es maravilloso, trae articulación completa. ¡Qué padre está! Ve la cara. Lo voy a acercar aquí, para que vean la cara. ¡Qué bonito trabajo! Ya tiene aquí un raspón, yo creo, un raspón de la pintura. Pero ve nada más, qué bonito está. Y luego trae su bolsa con armas. Con un montón de accesorios. Esta está mejor que la versión de los ochentas. Esto trae... Trae su clásico... Sí, el báculo, bueno, el basto. ¡Ándale, un basto! Pero trae una pistola y trae su espada. Obviamente no los voy a sacar de la bolsa, pero... ¡Qué bonito está! El diseño está increíble. Este es el primer héroe. Tenemos tres villanos y tenemos un héroe. ¡Ven a más! Y la verdad, estamos... Yo estoy muy emocionado. La primera vez que los vi fue de ¡Wow! ¡Qué buenos juguetes! ¡Qué bonitos! Tanto para jugar como para posar. The Loyal Subjects. Como para recordar, ¿no? Este Duncan es muy de la caricatura. Todos son muy caricaturizados de la... Tanto caricaturizados porque están achaparrados como de la caricatura de Filmation de Masters of the Universe. Oye, estoy viendo los detalles que tiene. Aquí lo pueden ver en las... Pues en la armadura que trae. Realmente son los detalles de la armadura de la caricatura. Y luego aquí tuvieron la grandiosa idea de realmente hacerlo como en la caricatura. La pieza original nada más trae estos dos. Trae un brazo y una pierna. Este trae los dos. O sea, está... Y el bigote, ¿no? Sí. El bigote clásico de la caricatura que... Bueno, ya en las siguientes ya se los pusieron. Sí, en las siguientes ya se los pusieron. Pero en esta, en la primera no había. A ver, vamos a ponerlo aquí. ¡Qué bonito está! Ok, ahora, una para ti, tú una para mí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Este... A ver, espera. Aquí hay este... Ah, está bien. Yo quiero que... El instrumento en boxeador. Ahora les comento. Pues nos pueden salir... Son mystery bags, mystery bags, blind box o mystery packs. Y nos pueden salir todos los personajes que están aquí. Por ejemplo, de este nomás nos faltaría Trap Joe. Trap Joe, ajá. De los buenos. Los buenos nos faltarían... Yo, yo quiero a todos. Sí, nada. O sea... Bien bonito. Man of Faces, soy muy fan de todos. Yo me acuerdo cuando vi las primeras estratos en la edición original. Era de wow. Y cuando salió Man of Faces fui feliz, ¿no? Man of Terms y He-Man fueron mis primeros juguetes originales de Master of the Universe. Y estos son los difíciles. Faker nos puede salir uno en cada 96. O sea, si aquí nos sale un faker... O cualquiera de estos tres, ¿eh? Vamos a ser los más felices del mundo. Sí. Evelyn, uno en 24. Pero Tila es en uno en 48. O sea, se... Este sale en dos de 16 prácticamente. Es común. O sea, son comunes. Son comunes que te salgan. Si nos sale Evelyn, es la que sigue. Después es Tila. Y el más difícil es Faker. Así que... Vas, Juanma. Ok. Vamos a abrirlo por abajo. Esto para conservar la parte de arriba intacta de la caja. Qué bonita impresión tiene. Parece una calcomanía, pero no es calcomanía. Está hermoso. Entonces, vamos a sacar aquí la herramienta. Vamos a meterlo por aquí para que alcance a ir abriendo. Está... Es lo feo cuando no quieres maltratar la caja porque está más bonita que nada. Vamos a tratar de abrirla para no terminar rompiéndola como... Es que sí está bien pegado, amigo. No, no, no. No, no. Si hay que abrirlo. Tienes que jalarla como... Un poco más para allá para que se vea. Ahí va. Sí, es que quería nada más acercarlo. Miren, está súper pegado. No iba yo a terminar nunca con el cúter este. Sí, se va a terminar rompiendo de allí. Ahí está. Vamos a tratar de sacarla. Miren nada más. Ahí está. Bueno, es que también son antirrobo. Ahí está. Ya abrió. Así es como viene. Luego trae esto. Ya sé quién es, mira. Con las puras armas. ¡Yay! ¡Mira! Salió un Skeletor. Vamos a sacarlo para que vean que sí es cierto y que está cerrado. Está toda completamente cerrada. ¿Eso es malo? Sí, quiere decir que... Que vengan las armas aparte y ya te... Ya te dice, mira, esto está aquí. Viene Masters of the Universe. Viene The Loyal Subject. Aquí es como una tarjeta de presentación. Y muy al estilo de G.I. Joe. Y de muchos otros juguetes que traen como su file card. Los viniles japoneses, ¿no? Los viniles japoneses que traen... Luego vale más esta tarjeta. Que el juguete. Que el puro juguetito. Entonces, aquí está. Viene el nombre, Skeletor. Y viene una pequeña biografía del personaje más malo del universo. Ahorita vamos a acomodar esto. Aquí está. Y aquí está Skeletor para que vean que sí nos salió él. Ve nada más. Está bonito. Ya tiene un gemelo malvado aquí. ¡Ah! Tiene... Sí. Ok. No había visto eso porque no quise mover ahí. Pero tiene... Hasta las muñecas están con... Pues con movimiento. Los pies, los tobillos. No, no, no. Está hermoso. Sí. Mira nomás. Lo bueno es que son más dos. ¿Vas, amigo? Este es mío y este es tuyo, ¿verdad? Sí. Voy. Skeletor. Voy, 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 voy. Si sale Faker te voy a... Te voy a... No, si sale Trap yo ni modo me lo quedaré, hermano. De hecho cualquiera al menos... Que no... Si sale repetido ya tengo dos. Eso, que no salga repetido. Porque... ¡Ah! Ábrele con fuerza, amigo. Está bien... Sí está bien duro. Sí. Le ponen algo como... Es como... Está bien porque eso es para antirrobo. Sí, claro. Para la gente que colecciona cajas, esto es maravilloso porque sabes que la caja viene bien. Y lo bueno es que viene esto. Mira, lo voy a hacer así para no ver las armas. Porque eso es algo un poco triste, el ver las armas. Aquí lo voy a dejar. No, la arma está acá porque no quiero espolyarearme. De hecho el arma debería venir adentro. Venir adentro, sí, sí, sí. Pero es bien padre los mystery packs porque no sabes qué. Y es bien feo porque también no son nada baratos, ¿verdad? No, no son baratos, pero la verdad es que si tienes gente o conoces gente que también los compre, puedes intercambiar. Y los intercambiamos, claro. Eso está muy padre. Y nos salió... ¡Bisman! ¡Soy feliz! Mira, ya tenemos uno y uno cada quien. ¡Qué hermosos están, mano! Y aquí está, miren. Ah, se quedó hasta adentro. Aquí está el látigo de Bisman. Entonces vamos a abrir a Bisman con su látigo. ¡Qué bonito está, oye! De hecho, es igualito al látigo de las versiones otras de Bisman, de cualquier otra versión. Es muy parecido. Mira qué bonito se ve. Mira. Esto es The Loyal Subject y los vende... ¡Novelmex! ¡Novelmex! Esto los puedes encontrar en Novelmex. Entras a la página de novelmex.com y ahí te va... Ahí está todo lo que venden y hay una parte que dice Motu o Masters of the Universe. Y te los venden... ¿Sabes qué es lo padre que venden Novelmex? Que puedes comprar el Mystery Pack, el Blind Pack, o sea, el misterioso. Cerrado. O abierto. Ok. Y entonces, y te vale exactamente lo mismo, ¿eh? ¿A poco podría ir a comprar un Faker y me saldría igual? Sí. O sea, si lo tienen en existencia. Si lo tienen, obviamente. Si está en existencia, claro, porque tienen... O que están cerrados, tienen que abrirlos. Y, por ejemplo, ahorita tendrían como estos en existencia, ¿no? Hay dos Skeletors, dos de estos, uno, uno y uno. Y eso está padre porque no necesariamente tienes que ver cuál te sale, sino ya puedes comprar el personaje que tú quieres. Eso está... Eso me gusta mucho de lo que hacen en Novelmex. De que, pues, no son figuras muy económicas, la verdad es que no. Pero están muy padres, están muy bien hechas. Eso me encanta. Y bueno. Veme. Los ojos. El negro que tienen los ojos. A ver si se alcanza a ver. Tiene un brillo que parece que son transparentes. Y que están viendo hacia el fondo de la cabeza, lo cual es precioso. Mira, ahí está. En primer plano, el más malo de Malolandia. El buen Skeletor. Qué hermosas figuras. La verdad es que vale mucho la pena si eres coleccionista de... Esto lo puedes comprar si eres coleccionista de Amos del Universo. Lo puedes comprar si eres coleccionista de viniles. Si eres coleccionista de pop. Si eres coleccionista de la cultura... Básicamente de la cultura ochentera. Todo eso, puedes coleccionar estas cosas. Qué hermoso está. Además, creo que... Sí, mira. La capucha también está suelta. Bueno, o sea, no está pegada. Qué bonito. Qué bonito. Y además, me encanta porque salieron repetidos. Y entonces, habría la posibilidad de conseguir a alguien que tenga este mismo tipo de juguetes. Y ya los puedes ir cambiando. Ah, mira. Ahí fue Bernie. Sí, sí, sí. Aquí está. La página de Novelmex, que es quien los vende. Y bueno, trae estas cosas que están preciosas. Mira eso. Estos también son de The Loyal Subject. Ok. A ver. Ay, ya le di. Le diste mi pequeño. Ok, licencias. Vamos, mira. Cazafantasmas, Halo, Disney, Buffy, Cartoon Network. Pero nos interesa He-Man, Motu, Masters of the Universe. Ahí está. Sí, cambió. Ahí está, ahí está. Ahí está. Mira, He-Man. Y aquí están los personajes. Este, te venden obviamente las cajas o los personajes sueltos, lo cual está padrísimo. Nada más. Ahora sí que, en el momento que estamos grabando este programa, porque puede, ahora sí que precios, cambios, aquí está el precio de cualquier figura. Sí, oye, no, bueno, mira esto. Ah, hay, aparte hay variantes, sí, hay variantes, sí, sí. No, bueno, este es anti-He-Man, este es de anti-Eternia, pero luego el otro que salió ahí en rojo. Es la primera edición de Beastman de los cómics. Es la, exactamente, está bien padre. Mira, Trap Joe, es el más maravilloso de todo el mundo. Están increíbles, están increíbles. Sí. Mira. Estratos, no, yo quiero un estratos. No, 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 no sabes. Está padrísimo. Mira, ¿viste la diferencia de ese esqueletor a este esqueletor? Ese trae ojos de, de como de color adentro. Creo que esta es la actualización, la de las nuevas. Y bueno. Es muy hermoso. Mira, toda la caja la puedes comprar. Puedes comprar la caja completa, esto es lo que cuesta la caja completa y a ver cuál te sale. Estaría padrísimo tener dinero, uno, para comprar toda la caja. Y dos, y a ver cuál nos sale. Y como les mencionaba, puedes comprar los separados. Mira, puedes comprar a Trap Joe Suelto y ya no necesariamente compras el Mystery, que te vale exactamente lo mismo el Mystery que uno separado. Pero no están todos. No, no están estos de acá atrás. Ahorita, porque eso, sí, 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 los difíciles no están, pero está padrísimo. Aquí está la página, Novelmex, el costo, tal cual, ahí está. Ya no, en el momento que estamos grabando este programa. Y bueno, listo. Pues vamos a tener que seguir gastando, amigo, para tener las figuras que faltan. Porque la verdad es que sí es una colección que vale la pena tener. Creo que vale mucho, 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 mucho la pena. Sobre todo para los chavos de nuestra edad, ¿no? Los nuevos chavos que tenemos nostalgia por esto. Y pues bueno, ahí está. Si coleccionan y tienen fotos, nos las pueden también hacer llegar. Eso sería padrísimo para que veamos su colección. Intercambiamos figuras. Ah, bueno, ahorita no tenemos repetidas, pero... Pero tal vez en un futuro saldrán. Entonces, pues vámonos, mi amigo Bernie. Salve, nos estamos viendo. Soy Eduardo Méndez. Nos vemos en el próximo Abriendo Juguetes. Adiós. 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 ¡Suscríbete!